hoy fue la noche de los puercos en el día de san juan aquí cerquita de su casa el rastro precisamente de esta arena y bueno pues con una victoria creo que si venimos a hacer el batidillo como lo dijimos somos los puercos y venimos a conquistar nuevamente esta maravillosa plaza que es de tradición y que mejor con el cholo de tijuana que se volvió loco le pegaron una dinastía de la lucha libre si el cholo estaba loco hoy hoy que despegamos a su dinastía de los brazos creo que se volvió más loco fue la mejor contratación que pudo haber hecho este año la portita extrema llegó para quedarse y para quien guste ellos exigen la revancha pero que agarren su fila porque mira toda la gente nos premió y no fue por ellos que buena lucha que te puedo decir agradecida aquí a la san juan toda esta gente que nos apoyó no esperaba este recibimiento les damos las gracias de parte de los cuatro puercos y regresamos queremos esa revancha para que la gente vuelva a gritar olé olé puercos así nomás la facción número uno pensábamos tocar puertas y pedir oportunidades pero decidimos mejor demostrar para que a nosotros nos pidan las oportunidades porque aquí donde nos paremos todos somos huecos cuáles